La vida es un cúmulo de sorpresas La vida te lleva como presa inmensa Puede ser que la ocasión no llegue Puede ser que te la pinte en calva Puede que no regrese esa fortuna Puede que nunca alcances la luna Pero ahí lo tienes a tu mano Tú decides o lo tomas o lo dejas Las dudas no, nunca te sirven No te tires después de las orejas Porque si vives solo una vez Porque te entierras si no vives Porque si todo lo dejas para después Quizá después ese día ya no vives Y por si es la última vez Voy a embarcarme y disfrutar pues Voy a entregarme a la vida ahora que puedo Si lo pierdo todo, nunca será después Pero ahí lo tienes a tu mano Tú decides o lo tomas o lo dejas Las dudas nunca te sirven No te tires después de las orejas Pero ahí lo tienes a tu mano Tú decides o lo tomas o lo dejas Las dudas nunca te sirven No te tires después de las orejas De las orejas no te tires después No te tires después de las orejas No te tires después de las orejas No te tires después de las orejas